Bien, estamos hablando sobre lo que es la disciplina en la iglesia, la importancia que tiene el llevar a cabo la disciplina, es lo mismo que en las casas, en los hogares, si no hay un orden, no hay una disciplina, pues simplemente en la casa se hace lo que mejor les guste a cada uno, y tiene que haber, como hemos dicho ya, en los hogares tiene que haber reglas, límites y responsabilidades dentro de la iglesia, creo que es lo mismo, y aún más se debería de tener, por cuanto venimos a la casa de Dios, decimos. Bien, la semana pasada hablábamos sobre lo que es el proceso o la forma correcta de llevar a cabo una disciplina dentro de la iglesia, al cometerse una falta, un pecado, y no estar como la iglesia de Corintios, ¿se acuerda? que decíamos, o estábamos viendo el pasaje de Corintios que decía que había un joven que estaba viviendo con la mujer de su padre, y en lugar de entristecerse, pareciera ser que se sentían orgullosos de lo que estaba sucediendo. Entonces, faltaba disciplina en ese lugar. Bien, dijimos entonces que hay varios pasos, hay un procedimiento para llevar a cabo la disciplina, y que sea con orden, para que no vaya a causar daño. Que si bien estamos hablando de disciplina, pues la misma Biblia también lo menciona, que para nadie es motivo de agrado la disciplina en su momento, pero con el tiempo, pues vienen frutos, ¿verdad? que nos ayudan a entender del porqué. Igual entonces, la disciplina tiene que llevar un proceso, un procedimiento, un orden, y llevar a cabo los pasos. La semana entonces, decíamos, la semana pasada, el primer paso, que leíamos ahí en Mateo 18.15. Mateo 18.15, nos empezamos a basar sobre lo que es la disciplina. Bien, vamos a Mateo 18.15. Nada más para recordar dónde nos quedamos la semana pasada, en cuanto a lo que es el orden, del procedimiento para llevar a cabo la disciplina en la iglesia. Dice el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, decíamos que tenemos que llevar a cabo los pasos indicados. Por tanto, si, y esto habla de algo delicado, para no ser de tropiezo hacia los demás, y tenemos que darle solución. Entonces, el primer paso, decíamos que, si lo lleváramos a cabo en cuestión de alguna, un malentendido, alguna inconformidad, algún rumor, algo que no nos parece, y si nosotros lleváramos a cabo el primer paso, el 90% de los problemas se solucionarían, y no tendríamos que llegar a conflictos. De por sí, esto siempre va a haber, creo yo hermano, que cuando vamos a tratar de hacer una mejora, o cambios, siempre va a haber inconformidad, en cuanto a la manera, el método, la forma, porque no todos estamos de acuerdo, pero, pues si podemos llegar a, a un acuerdo, tratando de hacerlo por el bien en común de todos. Pero aquí dice, ve y repréndele estando tú y él, solos. La importancia que tiene de, de reprender, que es reprender, decíamos que es corregir, amonestar, acusar, convencer, o redar, huir. Es una plática hermanos, que se tiene que llevar a cabo, no, no, no tiene por qué estarse publicando, decíamos, por qué estar anunciando, diciendo lo que está pasando, cuando nada más entre nosotros podemos arreglarlo, y todo se puede solucionar. Si no se puede, o no hay un acuerdo, o no hay un arreglo, o no hay una conformidad en lo que se está tratando de arreglar, entonces sí vamos a tener que recurrir al segundo paso, que es el versículo 16. Si no te oyere, toma a un contigo, a uno o dos, para que en boca de tres, de dos o tres testigos, conste toda palabra. Ya, entonces, entendimos que es un testigo, no es una persona que apenas inicia, no es una persona que está, pues, sin nada que hacer ese día, y lo agarramos y lo llevamos para que se entere, y deseaga el problema más grande. No, es una persona que tiene una madurez, que tiene un crecimiento, que tiene un criterio, que tiene un código de ética, y que puede ser de bendición, y no de destrucción. No es solamente de ir por enterarse, o saber, no, sino es estar consciente de que también para ello, hermano, se va a tener que pagar un precio. Pero vamos al tercer paso. Dice, el verso 17, Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Bien, vamos con la primer parte. Si no los oyere a ellos, ¿Quiénes son ellos? ¿A quién se refiere? Cuando dice, Si no los oyere a ellos. ¿A quiénes? ¿A los que están en la transmisión, mientras se está arreglando el problema? ¿Mientras están ahí los hermanos, tratando de arreglar la situación? ¿Se hizo un en vivo, para que toda la iglesia, y todos los que se puedan conectar, se den cuenta? O sea, a ellos es a los que se les va a tomar opinión. ¿O a quién se refiere, hermano? Cuando dice aquí, Si no los oyere a ellos. ¿A los que llevaron? Ah, sí, a los que llevaron, como testigos. No es solamente llegar y sentarse, hermano, y a ver a qué horas termina. Hermano, ya es tarde, hermano. Hermano, ya me voy a tener que yo levantar temprano, y esto ya se está alargando. Hermano, este, yo hoy necesito irme. Oiga, hermano, este, y si dejamos la cosa para otro día, hermano, entonces, ¿a qué fue? Entonces, ¿a qué fue? Vaya, yo no he visto alguna ambulancia, que llegue a recoger algún herido, en un choque, que llegue y diga, ah, no, estos sí están de plano, muy golpeados. No, ¿saben qué? Este, no, mejor háblenle a otra ambulancia. No, pues es que estos sí se ven medio delicados. No, pues, ¿para qué le hacemos a nosotros como que sí? No, mejor no, llámenle a otra. Ellos llegan, y a como esté la persona, la tienen que auxiliar. Así sea un rompecabezas, lo tienen que volver a formar, trasladarlo, y allá los médicos, en el quirófano, hacen lo que tienen que hacer. Y aquí nosotros no venimos a ver que, ya, hermano, ¿cómo se le hace a usted delicado? Ay, hermano, ¿cómo es exagerado? No, hermano, de veras, no, 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 no es que vengamos nada más a hablar por hablar o porque tenemos boca, es porque venimos a hacer una aportación por el bien de la iglesia o de los hermanos que están en ese momento, que están tratando de arreglar el problema. Por eso los testigos no tienen que ser personas inmaduras, tienen que ser personas nacidas de nuevo, tienen que tener una madurez suficiente para saber enfrentar el tipo de situación que se está llevando. ¿Y qué es si aquel que tiene el problema le sale bien bíblico? No, es que dice la Biblia esto, no, es que a mí me dice la Biblia aquí, es que a mí me dice la Biblia allá. Y si usted no sabe interpretarla, ¿qué es lo que va a pasar? va a terminar peor de confundido que él. Es una persona que se levanta, hermano, arreglar un problema, es una persona que decía, tiene que tener una cierta madurez, de tal forma, que al momento de que esta persona quiera justificar lo que está haciendo, con un versículo sacado de contexto, esta persona, este hermano le va a decir, no, disculpenme hermano, usted está sacando de contexto el versículo, y no quiere decir eso, quiere decir esto y lo otro. Punto, no hay más, vamos entendiendo, gracias hermano, tiene que entenderse esto, por eso repito, no tiene que ser una persona, que sea nueva. Yo tal vez, este, pudiera decir, no sé, yo quiero ser paramédico, quiero participar como, primer respondiente, pero, pues no es lo mío hermano, no es lo mío, y por más de que yo quiera, o me esfuerce, en tratar de serlo, no es mi llamado, no, no, no es, no es algo que esté en mí, y en lugar de ayudar, voy a empeorar. Usted tiene que sentir hermano, el llamado, para la consejería, bien, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, ¿quién es la iglesia? todos los que se conectan, en el Face, cuando usted hace su transmisión, y empieza, y ha decidido sus problemas, y aquí, casual, y yo, con esto, con lo otro, y, a ver, opinen ustedes, ¿qué piensan? ¿qué? hermano, yo no sé, ni cómo está la situación, en aquella iglesia, o en esta otra, o en aquella, yo no sé, yo que tengo que andar, opinando de otras cosas, estamos hablando, de la iglesia local, de los que estamos aquí, de los que nos concierne, el problema, ya, es bien fácil, hermano, salirse de aquí, y no venir, y decir, ay, es que no fui, o ya no quiero ir, porque el problema, si está, y usted, ¿qué piensa, hermano? ¿qué dice usted? ¿a qué no sabe, ni qué, hermano? ah, no, pues es cierto, no vayas ya, hermano, ya no vayas, ¿qué necesidad tienes, de andar haciendo corajes? él está dando, su versión, no está escuchando, la versión del otro, siempre hay dos versiones, por eso yo decía, hermano, que para ser, un buen evangelista, es necesario primero, bueno, esto según mi opinión, y lo que yo he aprendido, para ser un buen evangelista, debería de haber sido pastor, por un tiempo, aunque sea de interino, pero haber sido pastor, ¿por qué? porque cuando a mí me tocó, hermanos, salir a lugares, a otras ciudades, o a otros pueblos, y de repente llegaba, yo nomás iba de paso, y me tocó muchas ocasiones, que no faltaba la hermana, que se acercaba, y me decía, ¿qué cree hermano? aquí, si yo le platicara, cómo está la situación, mire que el pastor, es así, y así, y así, y así, y así, y así, no podría hablar usted, con el pastor, ore por él, sáquele el demonio, ¿a poco hermana? si yo me pongo, ¿a poco sí? todo eso hace el pastor, no hombre, eso y más, si quiere lo invito a cenar, a la casa, por platicarle a gusto, ¿cómo voy a agarrar al pastor? y luego platico con el pastor, y me dice, no hombre, aquí tengo una hermana, que ah, cómo me hace divisiones, y problemas, mira hermano, desde que llegó aquí, de veras, la situación se ha puesto, tan difícil, y así, me empieza a decir, la situación, pero si no escucho, la otra versión, tal vez ya hermano, yo, formé parte, de un conflicto, tengo que, entonces, tratar con la iglesia, pero para eso le dije, tengo que llevar a cabo, los pasos, no es nada más, este, tomarlo por tomarlo, y cuando lo voy a hacer, de qué manera, en un domingo, en la que hay visita, en un domingo, en la que llegaron, personas nuevas, y yo voy a, 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 a hacer, público, el problema, de los demás, no, tal vez yo voy a tener, que hacer una junta, extraordinaria, con la iglesia, con hermanos, que ya tienen, cierta madurez, para que, si no escucharon, o no entendieron, lo que los, hermanos, o aquellos, le hablaron, bueno, a ver si entre la multitud, encontramos, consejo, pero que pasa, cuando esta persona, si aún así, no quiere escuchar, a la iglesia, porque el segundo, la segunda frase, así dice, y si no, oye a la iglesia, es la primera vez, hermanos, que Jesús, menciona, la palabra iglesia, la iglesia, viene del vocablo, eclesia, del griego, que habla, de, de una reunión, como de un cabildo, si, habla de esta manera, como una, una especie, de asamblea, yo no creo, hermano, que en el cabildo, del municipio, vayan los regidores, vayan los diputados, vayan, a platicar, como les fue, como va el partido, como va la, la jornada, de fútbol, no hermano, yo no creo, que vayan a eso, yo no, no me imagino, un síndico, que vaya, al cabildo, solamente, a, a platicar, de cosas, que no tienen sentido, no, ellos van, a ver, que es lo que está sucediendo, van a proponer, y van a tratar, de llegar, a un punto medio, por el bien, de la, de la sociedad, por el bien, de la ciudad, creo, que a eso, venimos nosotros, yo no vengo, ni a platicar, mi vida, yo no vengo, a contarles, historias, maruchanes, y, y, patoaventuras, de lo que soy, de lo que hice, a donde fui, y lo que ando haciendo, no, a final de cuentas, a la gente, creo yo, que no le debería, ni de interesar, mi triste rollo, y hay gente, que así se la pasa, desde que empieza, el mensaje, no, que, que yo esto, que yo fui allá, y que andaba yo acá, y que hice esto, y que maté tantos, y que los reviví, y que los volví a matar, y que anduve para allá, y que fui a tantos planetas, y que, fui al infierno, y fui al cielo, y a no sé qué, tantas galaxias, y se la pasan, hermano, hablando de tantas cosas, olvidándose del punto central, aquí hermanos, creo yo entonces, que se tiene que tener, a una persona, con sabiduría, para que llegue a los puntos, que a lo mejor, van a tocarse, puntos doctrinales, que aquel me salga, no, es que yo estoy bien, porque la Biblia dice esto, no, pero a quien se lo dice, por qué lo dice, cuándo lo dice, y quién es aquel, usted es igual, ya el domingo hablamos, de lo que son los propósitos, entonces usted no se me compare, con los tres hebreos, de que los metieron al, al pozo hirviendo, usted también se va a meter, no me sale con que usted, igual se va a comparar, a la estatura de Pedro, que caminó por el agua, entonces usted también, a ver si cuando lo vayan a crucificar, también pide que lo crucificen de cabeza, por andarse comparando, hermano, tenemos que tener bien en claro, para eso es creo que, el venir y estar hermanos, en la iglesia, por eso la importancia, de congregarnos, yo hermano, créanme que ya esté, a esta altura, y tal vez, no son muchos años, no, no apenas yo, tal vez ando en pañales, pero créanme que, a una, a la edad de, de andar en pañales, de una manera, en el ministerio, ya hermano, a veces yo no le hallo sentido, de andar por las casas, acarreando, rogando, insistiendo, llorando, cortándome casi las venas, para convencerlos, de que vengan, no hermano, ya estamos, como que grandecitos, y ya se ha hablado, y se ha explicado, a lo que venimos, a la iglesia, si no lo hemos entendido, a este tiempo, y a esta edad, no se, no se, a que venimos, no se, a que hemos estado, en todo este tiempo, pero bueno, ya no escucho, a ellos, ya no escucho, a la iglesia, que vamos a hacer, con ellos, vamos a dejarlos, entonces, a ver, que Dios dice, vamos a dejarlos, ahí en la iglesia, a ver, si Dios trata, con su vida, vamos a dejárselos, a Dios, así como le hacemos, nosotros, ay hermano, tengo tantos problemas, con mi hijo, tengo tantos problemas, pero bueno, yo ya lo puse, en las manos de Dios, ¿qué cree que Dios nos contestaría, hermanos? ¿qué cree que me contestaría, si yo le dijera así? se la pongo de otra manera, ahorita ya me voy, me subo al carro, lo prendo, y no trae nada de gasolina, señor, ahí está el carro, señor, te lo pongo en tus manos, es tuyo, señor, llénale el tanque de gasolina, bueno, no se lo llenes, échale de perdida, para que llegue a la casa, señor, tú me lo pusiste, tú me lo trajiste, tú me lo diste, tú encárgate del señor, qué cómodo, ¿verdad? ¿qué cree que el medial de la gasolinera? Oiga, pues de perdida, traigas un bote, y échale un litro, dos litros, para llenarle el galón, y puedan dar el carro, el trabajo de nosotros, como líderes, como pastores, hermano, es prevenir problemas, hablar, no dejarle, o sea, no quiero que me malentienda, en esta situación, cuando digo, no hay que dejarle las cosas, o todas las cosas a Dios, entonces, ¿para qué nos puso aquí? mire, uno de los problemas, que se dio, no recuerdo en qué año fue, uno de los primeros maremotos, o tsunamis, que se dieron, o que se tienen registrados, que mataron a mucha gente, allá por Asia, no me acuerdo ahorita el país, pero mataron muchísima gente, ¿sabe por qué se dio tanta muerte? porque las boyas, hermano, tuvieron un problema, las cosas que dejaron en el mar, para que detectaran, en cuestión, si venía un tsunami, y mandaran la información, rápido a la ciudad, y pudieran entonces, sacar a la gente de la ciudad, o de la playa, y subirla a lugares altos, nunca llegó la información, llega la ola, y barrió con todo, y no se dieron cuenta, porque la información no llegó, ese es el problema con nosotros, es que les voy a decir, y los voy a herir, es que les voy a decir, y se van a sentir, es que les voy a enseñar, y no les va a gustar, es que, no hermano, ya, 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 ya no somos, niños, estamos peor que niños, y quien es el culpable, hermano, de que la iglesia, en la actualidad, sea una iglesia, desnutrida, espiritualmente, la mamá, se le ocurrió, el día de hoy, con 40 grados, hacer caldo, con verduras, y llega el muchacho, y dice, ay mamá, con este calor, y comer caldo, Dios me libre, y me guarda, y me proteja, no, ay cómelo tú, yo me voy por una pizza, en apariencia, pareciera ser, que tienes razón, en apariencia, ¿a quién le gusta comer caldo, con este calor? Bueno, estamos hablando, algo, algo que es, que es tolerante, no, no estoy hablando, de que le está dando, caldo, hirviendo, no, 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 lo que es normal, el problema, no es lo caliente, el problema, no es el caldo, el problema, sabe que es, las verduras, que lleva, ¿por qué a la pizza, no se la comen, sacada del congelador? ¿por qué no dicen, no, yo voy a comprar una pizza, la meto al refrigerador, que se congele bien, y lo llame la como, no, que la pizza, esté caliente, entre más calientita, está mejor, ¿por qué no dice nada? porque no tiene verduras, pero nuestros hijos, el día de hoy, no quieren comer verduras, y que dice la mamá, ay, si es cierto, mi bebé, no te gusta la verdurita, mi niño, déjame la verdurita, yo me la como por ti, ¿qué quieres que te prepare? una hamburguesita, mi bebé, déjame, yo te la preparo, bebecito de casi 50 años, ¿y qué es lo que hace la mamá? ¿le da su hamburguesita? y debería de ponerle su hamburguesa, con sus, de esos logos, que ahora ponen en todo, en negros ahí, alto en calorías, alto en sodio, altos en azúcar, altos en grasa, altos en precio, altos en IVA, altos en todo, así deberían de ponerle, y déjame la verdurita, y el pobre chamaco, viene un problema, una enfermedad, un virus, una bacteria, y a la cama, se va enfermo, ¿por qué? porque no tiene defensas, viene un problema a la iglesia, y sabe por qué se enferma la iglesia, sabe por qué, no aguanta un problema a la iglesia, porque no quiere comer verduritas bíblicas, es lo mismo hermano, hermano, vamos a tener un servicio de estudio, de la palabra, ay hermano, y por qué mejor no hacemos una campaña, un concierto, mire yo traigo, a los, este, a los tucanes de Gomorra, o a los tropicalísimos, genetes del apocalipsis, o yo traigo hermano, a un, un super apostolator, Juan Camanei, que predica, y no hombre, trae una unción, bueno o sea, todo espectacular, pero no se quiere alimentar, porque nosotros tenemos la culpa, porque la iglesia no quiere alimentarse, así que sigamos complaciendo a nuestros bebés, dándoles lo que ellos quieren, y no lo que necesita su cuerpo, verso 17, y el último paso, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, fíjese lo que dice entonces, tenle por gentil, y publicano, tenle por gentil, y publicano, hablamos de disciplina en la casa, no, como voy a disciplinar a mi bebé, o si me dolió tenerlo, es carne de mi carne, sangre de mi sangre, ADN de mi ADN, no, si me duele, me parte el corazón, si le grito, no vaya a ser que lo traume, si saco la chancla, no, pobrecito, no vaya a ser que lo lastime, si esto o lo otro, no, aquí dice hermano, tenlo por gentil, y lo publicano, no te gusta, está en la calle, no te gusta, escuchaba un hermano, que decía él, él estaba en la preparatoria, y trabajaba lavando carros, en aquel tiempo, que él platicaba esto, decía, yo ganaba 50 pesos diarios, ya tiene sus años, y en la casa me quisieron dar disciplina, y yo le dije a mi mamá, no, yo me voy de la casa, al fin, gano mis 50 pesos diarios, hay un compañero de ahí del salón, que me dijo, que si me quiero ir a vivir con él, pues ahí él, ahí tiene espacio en su cuarto, y 50 pesos, pues bien que, que voy a tener para comer, si, pues, yo me voy con él, no más que la mamá, le dice, habla con tu papá, habla con él, dile que ya te vas, que ganas 50 pesos diarios, y que te vas a independizar, perfecto, papá, nada más te voy a avisar, que yo me voy, porque lo que ustedes quieren hacer conmigo, los derechos humanos, van a venir, y los van a arrestar, y se los van a llevar al calabozo, y como yo no quiero nada de eso, para ustedes, mejor me voy de la casa, ah, que bien hijo, que te vas, si, y como piensas hacerle, pues con mis 50 pesos, yo, tengo suficiente, como para comer, y para ir hasta el cine, ah, también, perfecto, me parece muy bien, no más que de aquí, te vas con la ropa, que ahorita estás puesta, nada más, dejas todo, y con esos 50 pesos, le vas a ayudar a pagar la renta, o el, la, la luz, el teléfono, el agua, el gas, te vas a comprar, todo lo de tu higiene personal, te vas a comprar zapatitos, pagas tu colegiatura, pagas tus camiones, pagas todo, para tus tareas, y pagas esto, y esto, y esto, y esto, y esto otro, y adelante, cuando quieres, gustes, la puerta está abierta, pero con lo que traes puesto, y me dejas ese celular, que le acabo de poner saldo, pero, así es, te quiere decir, ahí está la puerta, dice aquel hermano, me quedé helado, y se quedó pensando, no había contemplado, que tenía que comprar, hasta cepillo y pasta, de dientes nuevas, no me acordé, o no pensé, en nada de eso, no, este, no, está bien, ya me voy a mi cuarto, ahí está tu cuarto, que por cierto, no es tuyo, es mío, porque yo lo pago, hermano, ay, es que aquí hermano, es que, adelante, ahí está la puerta, pero es que hermano, que, ahí está la puerta, pero que si me voy, me van a agarrar los demonios, ahí está la puerta, pero hermano, ahí está el diablo afuera, ahí usted, que si me agarran los diablos afuera, ahí usted hizo conciencia, ahí está la puerta, pero hermano, este, y si me salgo, y me suicidio, ahí está la puerta, hermano, y no se va a poner triste, porque me voy al mundo, ahí está la puerta, o sea, que, que quieren como disciplina, hermano, que ruegue, que llore, que les haga yo un mercado de lágrimas, no hermano, a mis años, yo creo que ya no, ya no es válido, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, eres gentil y publicano, adelante, que es entonces, hermano, gentil, representa a los paganos, a la gente, que no quiere nada de Dios, a los que no conocen a Dios, esos son los paganos, no quieres nada de Dios, adelante, ahí está la calle, hay dos, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, saliendo de esa puerta, eres hijo del diablo, y lo más triste, y lamentable, que en las iglesias hay, hermano, es que hay muchos, que son cristianos, de puerta, ni se meten, ni se salen, ahí están en la puerta, ah, como que hoy, si está bueno el servicio, me meto, no, como que ahora, no estuvo muy bueno, ahora, que bonitos cantos, ahora está duro el mensaje, y ya, oiga hermano, no hay disciplina, no hay disciplina, en ellos, gentil, y cuando habla de publicanos, habla de personas corruptas, y ambiciosas, tienen intereses personales, no les importa, hermano, a quien, o sobre quien, van a tener que pasar, por lograr, lo que quieren, me voy a llevar, entre los pies, a no sé, no me interesa, voy a hacer esto, no me interesa, ¿Duele? Claro que duele hermano, claro que duele, pero si algo, algo Dios no hace hermano, es obligar, si algo hace, es toca, y espera, que le abramos el corazón, pero no entra, él no viola las puertas, yo no puedo obligar a nadie, dice el verso 18, y de aquí en adelante hermano, vamos a encontrar, híjole, aquí no vamos a topar, con un versículo, que como lo hemos mal usado, dice, cualquier cosa que pidieres, les será hecho, por mi Padre, que está en los cielos, porque donde están, dos o tres congregados, en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, pregunto, de qué está hablando, este versículo, verso 20, donde dos o tres, estén en mi nombre, yo estoy, en medio de ellos, de qué está hablando, ah, es que hoy no llegaron, más que dos hermanos, bueno, hermano, vamos a gozarnos, al cabo, donde estén dos, estén tres, están dos, y yo somos tres, vamos a gozarnos, aquí está el Señor, vamos a ir a evangelizar, fíjense, escúcheme, escúcheme, mañana vamos a ir a evangelizar, y nada más, me llegaron dos hermanos, y les digo, está uno, está dos, y yo, somos tres, donde están dos o tres, ahí está el Señor, vamos a evangelizar, hermano, vamos a ir a repartir burritos, al hospital, y no llegó a nadie, más que dos hermanas, y les digo yo, está usted, y usted hermana, y yo, todos los dos, y yo, somos tres, qué le parece, donde están dos, estén tres, ahí está Dios, así que, vámonos, en el nombre de Jesús, verdad que, es muy común, que agarremos, esos versículos así, verdad que, ese versículo, es el que más, se acomoda, para justificar, nuestra irresponsabilidad, y nuestra falta, de disciplina, pero fíjense, que curioso, no está hablando, nada de eso, no está hablando, de ir a evangelizar, no está hablando, de ir a repartir burritos, no está hablando, de empezar, de empezar la escuela dominical, o empezar el culto, está hablando, de un problema, según el contexto, está hablando, de que si alguien, pegó contra su hermano, y ya habló, y no lo escuchó, y habló, con otros dos testigos, y no lo escuchó, y trajo a la iglesia, y no lo escuchó, y lo tuvieron que sacar, y no lo escuchó, de eso está hablando, el contexto, no de ir a repartir, burritos, vamos a hacer, una campaña, pues, yo, tengo un mariachi, pero pues del mariachi, que somos como 100, nomás llegaron, tres, bueno, pues donde están, dos o tres, no está hablando, de eso, está hablando, que si vamos, a arreglar un problema, y si estamos, dos o tres, ahí está el señor, en medio de ese problema, tratando de arreglar, esto entonces hermano, fíjense como hemos agarrado, versículos mal, para cuando les toque, les toque a usted dirigir, y que vea, que nomás llegaron dos, bueno hermanos, como dice la Biblia, donde estén dos, entonces tres, ahí está Dios, Dios está aquí, vamos hasta, hasta lo cantamos, nada tiene que ver hermano, que buenos teólogos somos, verso 22, entonces se le acercó Pedro, y le dijo Señor, cuantas veces, perdonaré a mi hermano, que peca contra mí, hasta siete, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta, setenta veces siete, que difícil hermano, es a veces estar, llevando una situación, en la que se tenga, que estar arreglando, pidiendo, y ajustando, y aclarando, y ofreciendo disculpas, y pidiendo perdón, y otra vez, y otra vez, hermano, ese agotador es cansado, pero bueno, dice ahí, hasta setenta veces siete, ¿cuánto es setenta veces siete? ¿cuatrocientas noventa? hermano, ya nomás le quedan, le quedan tres perdones, ya nomás le quedan dos, hermano, cuídese, porque nomás le queda uno, y ya no lo va a poder perdonar, no está hablando de esto, hermano, es, por decir un número, igual hubiera dicho, setenta veces siete, que decir, chorrocientas mil veces, a lo mejor nosotros, muy mexicanos, hubiéramos entendido, si la Biblia dijera, ¿hasta cuántas? hasta chorrocientas mil veces, uh, pues sí, muchas, sí, hay que aclarar, hay que aclarar, hermano, y luego viene aquel con que, ah, hermano, sí, perdono, pero no olvido, es que si no olvida, no es buen perdón, es que usted no está perdonando bien, porque no olvida, ¿qué tengo que hacer, hermano, entonces? Yo lo voy a perdonar, no setenta veces siete, no, muchas veces más, pero cada que yo perdono, se me olvida, ¿qué sucede ahí? ¿soy bien bíblico? ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿me estoy pasando de bueno, y le gano a Dios, en ser más bueno que Él, porque yo sí perdono y olvido? aquí estamos cometiendo otro error, a veces decimos que los animalitos, hermano, no piensan, no razonan, que caminan bajo instinto, usted, no sé, pégale a un perro, un gato, hágale algo, y luego hacer que se pida le perdón, y a lo mejor, el perrito dentro de su instinto, no sé, qué pueda hacer, lo perdone, ya perdonó, el perrito, lo que usted le hizo, ¿se olvidó? no olvida, hermano, el perro no olvida, si un perro se atraviesa y otro carro lo atropella y queda vivo, créanme que ese perro la va a pensar después para pasar la calle, y se va a fijar bien, a ver si no viene otro carro, y nosotros, hermano, a veces cometemos ese error, perdonamos y olvidamos, por eso nos la hacen una y otra y otra y otra y otra y otra vez, bien lo decía la hermana esta, ¿cómo se llamaba la hermana esta de, la que cantaba de las trencitas esta, Alicia Villarreal, que cayó otra vez con la misma piedra, algo así cantaba ahí en su alabanza, eso es lo que nos pasa, ay, es que ya yo perdoné y olvidé, si yo perdono, vuelvo a caer en el mismo, ay, hermano, ya te había ofendido así, sí, hermano, cuántas, ay, es que ya lo olvidé, hermano, ¿me prestas dinero? ¿cuánto necesita tanto? ¿me perdonas la deuda? bueno, está bien, no me puedes pagar, está bien, te perdono, y al mes, hermano, ¿me vuelves a prestar otra vez? ya me habías prestado, sí, pues ni me acuerdo, o sí, pero yo sí me acuerdo, necesitamos entender esto, ¿no? vamos hasta Apocalipsis, ya para ir finalizando con esto, porque necesito hablar, hermano, cuál es el propósito de la disciplina, para cerrar este estudio, sí, pero quiero ir finalizando ya con esta parte de este día, Apocalipsis capítulo 2, verso 18, dice esta parte, hermanos, en la escritura, quiero irme a esta frase, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer, cosas sacrificadas a los ídolos, ¿qué estaba pasando en esta iglesia? ¿qué estaba pasando? había tolerancia, no había disciplina, no se llevaba ninguno de los pasos que dijimos ahorita, se los pasaban por alto, hermano, los ignoraban, los hacían a un lado, no sé, sabían que había una mujer que estaba haciendo daño, y no les importa, ah, pues es que la mejor, es la que mejor diezma, ¿cómo le voy a decir algo en peligro y se me vaya y me quedo sin domingo? es que la hermana es la que, no hombre, hace unos guisados cuando le toca la actividad, se imagina si la regaño y le digo, le llamo la atención y se me va, ¿ya dónde voy a comer igual? no, es que es la hermana que, pues me da para que cada año agarre vacaciones una semanita y me vaya a la playa, y si le digo que está viviendo un pecado, pues no, o sea, se me va a ir, y luego ya no voy a tener vacaciones, es que me quiero comprar un micrófono inalámbrico, y la hermana, pues ya me dijo que, que me lo va a regalar ahora para mi cumpleaños, que ya se va a acercar, entonces, si le digo algo en peligro y se vaya, ya no va a tener micrófono, no, mejor hay que se quede, estaba tolerando hermano, ¿sabe por qué? por intereses nada más, y a veces así estamos en la casa, es lo mismo, toleramos por interés, luego si se va el viejo, ¿cómo le hago? ¿y de qué voy a vivir? bueno, yo sé que tiene muchas capillitas, pero yo soy la catedral, si, podrán andar por allá, y por acá, y a lo mejor si, pero, pero yo soy la buena, yo soy la efectiva, pégame, pero no me dejes, todas le dicen, y así está también esta Jezabel aquí en la iglesia, haciendo y deshaciendo, nomás falta que le diga igual, haz lo que quieras, nomás no me dejes, tolerar, habla de permitir, de soportar, de dejar, que se haga lo que se quiera, verso 21 dice, y le he dado tiempo, para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse, de su fornicación, he aquí, yo arrojo en la cama, y en una gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, de las obras de ella, verso 23 dice, y a sus hijos, heriré de muerte, y a toda la iglesia, sabrá que yo soy el que escudriña la mente y corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros, y a los demás que están en Teatira, a cuantos, no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman, las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga, les he dado tiempo, Dios es paciente hermano, Dios es paciente, ya nos tiene, cuantas veces le ha dicho a usted a su hijo, deja que me canse, y no me canses, y ya nomás le habla por el apellido, y el nombre completo, y hasta el apodo, y el correo que tiene, no, ya nomás le pone todo, y ahora la cosa va en serio, pero no me canses, pero no me canses, pero mira que me vas a cansar, pero mira, al ratito, no, te las estoy juntando, ¿se ha escuchado algo así? bueno, a la vecina tal vez, así le está diciendo, no se dice Dios, mira, no me canses, mira, ya te las estoy juntando, mira, ya te llevo varias, aquí te las estoy anotando, Dios es paciente hermano, pero va a llegar el punto, en que se va a convertir, en fuego consumidor, si, él nos ha dado tiempo, para que se arrepientan, dice, verso 22, aquí yo rojo en cama, la cama, esta palabra, en el griego, es el vocablo, cline, cline, que habla, de un lugar, para dormir, pero también, cline, ese vocablo, habla de, una cama, para enfermos, por eso, del vocablo, cline, de ahí proviene, la palabra, clínica, pero, y lo más cruel, es que cline, también nos habla, de un féretro, que queremos, hasta donde queremos llegar hermanos, que Dios nos diga, hey, te voy a poner en disciplina, ahí, ahí vas a estar en disciplina, ahí tranquilito, así como un lugar, para dormir, ahí, estate tranquilo, no vas a participar, estás en disciplina, no vas a tener nada, que ver acá, ahí te quiero sentadito, pero también, puede ser un lugar, en el cual Dios viene, y trata con nosotros, ay señor, y por qué nos pasa esto, por qué a mí, vuelvo al ejemplo del carro, ay señor, y por qué me dejaste sin gasolina, señor, si tú sabes, que tenía que regresarme a la casa, por qué me dejaste sin gasolina, no, 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 no te dejé, ahí para eso está la agujita, ahí la agujita, te va diciendo, cuánto te queda, en cada servicio hermano, hay una enseñanza, por eso, a mí no me gusta, y yo hermano, ya no, ya créame, yo la pienso, ya la pienso, para ir a dar consejería, a las casas, a ver hermano, y por qué esto, a ver hermano, por qué el otro, a ver hermano, explíqueme esto, a ver hermano, ayúdeme aquí, a ver hermano, ayúdeme acá, y yo me gustaría contestarle, a ver hermano, vaya el martes, a ver hermano, vaya el jueves, a ver hermano, vaya el sábado, a ver hermano, vaya el domingo, a ver hermano, oiga, no van, no vienen, pero si quieren que yo, esté dando consejería, no, eso hay que dejárselos, a los que de verdad, lo necesitan, pero no vengo, a la dominical, pero si quiero, que le dé su clase, en particular, en su casa, válgame, ya lo va a tener, que poner ministerios, Didi ahí, si se llaman así, los que andan en los carros, si hermano, ministerios Uber, va a llevarles, su Didi palabra, o, su Didi mensaje, no, acuérdense lo que decía, el salmista, una cosa demanda, yo esta buscaré, estar en la casa de Jehová, todos los días, para contemplar su hermosura, y para inquirir, para examinar, para explorar, para conocer, para investigar, para escudriñar, su palabra, eso quiere decir, inquirir, entonces, yo no tengo, el ministerio Didi, acuérdense, muchos van a caer, enfermos, porque así lo quisieron, porque no les gustó, la verdurita, espiritual, ay, porque tanta, tanto repollo a mí, y porque me echaste, tanta papa, y porque tanta calabaza, entonces, como la quieren, como quiere, su porción, de alimento, no hermano, no, dice, yo los arrojo a la cama, y en gran tribulación, concluyo con esto, la palabra, gran, es el vocablo, megas, que habla, de un gran tamaño, pero un tamaño, físico, se traduce, como algo enorme, abundante, fuerte, entonces, si viene, gran tribulación, hermano, a veces me dicen, hermano, ya no hayo, como hace, ya no hayo, como dice, ya no veo lo duro, sino lo tupido, no, de veras, me viene una sobre de otra, y ya no encuentro la salida, hermano, ya no puedo con esto, hermano, es que, ¿qué puedo hacer yo, hermano, hermano, ¿qué puedo hacer? Dice por ahí un proverbio que nadie experimenta en cabeza ajena, y a veces es necesario pasar por ahí para aprender, bueno, cuando dice, gran tribulación, tribulación, es Lipsis, nos habla de presión, estrechez, aflicción, angustia, o persecución, ¿Dios hace esto, hermano, con los que ama? ¿Dios les manda disciplina, o sea, ¿Dios les manda tribulación a sus hijos? ¿Dios los disciplina a sus hijos? ¿Qué dice por ahí el, los testigos de Genoveva? ¿Qué es lo que dicen ellos? Es que Dios, Dios es bueno, Jehová, Jehová es bueno, Jehová no puede haber hecho un infierno para, a, 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 no puede existir, a, pues, ¿qué queremos de Dios? ¿Lo malo bueno y lo bonito? Mamá, tengo hambre, ¿Dónde andabas? Jugando, ¿Qué hiciste todo el día? Pues, jugué y me cambié de juego, y luego me aburrí, le cambié el juego, y luego, pues, ya quise conocer otro juego nuevo, y luego de ahí, pues, ya se me cansó la mano, y pues, este, descansé un ratito, este, viendo una película, y para poder seguir otra vez jugando en el, en el celular, ¿Y ya traes hambre? Sí, ya traigo hambre, ¡Ah, perfecto, déjate cocino! Ya te cocine, ya te di de comer, ahora, ¿Qué más quieres que haga? Pues, que me levantes el plato, y me lleves a costar, así estamos, hermano, en la casa, así estamos en la iglesia, abrimos el piquito, abrimos el piquito, abrimos el piquito, y que Dios nos traiga todo en el piquito, no, hermano, no, 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 si Dios lo ama, y Dios lo ha tomado usted, como hijo, va a venir disciplina, me acuerdo cuando tenía yo a, 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 pues a la mayor, estaba de, de brazos, se me tiró, hermano, en una campaña, en plena campaña, y ahí andaban muchos pastores, y se me tiró, y, hizo su berrinche, y yo no sabía cómo hacerle, y luego llega un pastor, y me dice, hermano, arrímele tierrita, no, no, le digo, mire, cómo se me tiró, cómo está, y si me pongo a arrimarle tierrita, cómo va a quedar de sucia, no, hermano, arrímele tierrita, y a ver qué se compone, pero no nos gusta la tierrita, ¿verdad? No nos gusta, hermano, no nos gusta, si ahorita yo hubiera tenido aquí un concierto, hubiera traído, a, a, superapóstol Popeye, créame que, no hombre, esto se hubiera llenado, pero como vamos a hablar de disciplina, parece que son balazos, ¿qué quiero? ¿a Dios? ¿o quiero lo de Dios? ¿qué es lo que busco? ¿busco a Dios? ¿o busco lo de Dios? Yo creo que a Dios lo, lo tenemos que querer completo, ¿me dé? ¿o no me dé? Le dije la semana pasada, porque Dios, sin mí, es Dios, y yo sin Él, no soy nada, hermano, no soy nada, a mí créame que, como me daba coraje, cuando me decía el pastor, ¿a qué viniste a la dominical? no, pues a estudiar, ¿dónde está tu cuaderno? no, no traje, ¿pluma, lápiz? no, entonces, ¿a qué vienes? ves, ahí el escritorio agarra una hoja y un papel, un lápiz, y ponte a escribir, ¿veniste a la escuela dominical? escribe, ¿cómo me caía, hermano, que dijera eso, ¿cómo me molestaba? ¿cómo me daba, hermano, de veras se me revolvían las tripas, y, 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 y hasta el cerebro, y por andar haciéndole caso a ese pastor, de estos estudios, mire, ya, ya no sé ni en qué número voy, de todos los que he escrito, nomás por andar haciendo los consejos de ese pastor, sí, no me gustaba escribir, y cada domingo me decía, ¿qué vienes? a estudiar, a la escuela no vas así, ¿verdad? no, aquí tampoco, ponte a escribir, y un día me dice, me dice mi hija, que va a visitar a, a otro de sus tíos, que es pastor, y estaba platicando con el maestro de la dominical, y le decía al hermano, el pastor, oye, y el estudio que estás dando, ¿dónde lo conseguiste? no, pues no sé, a mí me lo regalaron, y pues yo lo estoy dando, como la dominical, ah, lo estás dando como la dominical, pero si sabes quién lo escribió, no, pues no sé, me lo dieron, pero se me hizo muy bueno, ¿algún problema? no, no hay problema, nomás te preguntaba, si a lo mejor conocías al que lo escribió, no, 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 pero si usted, dice que lo deje, lo dejo, yo doy otra cosa, no, no te estoy diciendo, nomás te estaba preguntando, si sabes quién es el que escribe todo esto, no, pues es el papá de ella, fíjese hermano, yo ni, nada tengo que andar haciendo allá, y estos estudios, allá los estaban dando como, clase dominical, y yo ni cuenta, pero la disciplina que llevé en mi tiempo, para nada, para nada, para nada hermano, me gustó, y ahora puedo decir, que le doy gracias a Dios, por esa disciplina que llevé, ahorita usted, lo entiendo perfectamente, usted me ve con ojos, con ojos de metralleta, y no me quiere, y no me quiere hermano, y me aguanta, y me soporta, porque, porque Dios es bueno, pero espero, que un día le, suceda lo mismo que a mí, que allá con el tiempo, usted un día diga, haz lo que diseñó el hermano, en aquel entonces, hoy me está ayudando, hoy me está beneficiando, para eso es la disciplina, próxima semana, hablamos entonces, lo que es el propósito, de la disciplina, en la iglesia, vamos a leer, gracias a Dios, te alabamos, y te adoramos Señor, porque tú eres grande, y maravilloso, tú eres bueno, para con nosotros Señor, a pesar de que nosotros, no te hemos sido lo que eres, no soy el Jesús, que hagas pensamiento, que Dios dice, que en este camino, que en este camino, porque ya no gozas de tu juventud, porque Dios me cancrió, me transformó, mi vida amargada, porque Dios encontré la felicidad que yo buscaba, porque Dios...